Hablamos ahora del encuentro entre Maravilla Martínez y nuestra presidenta Cristina Fernández. Bueno, se terminó poniendo el cinturón de campeón la presidenta. La presidenta, sí. Impresionante. Siempre lleva los cinturones Maravilla, ¿no? La verdad que las veces que lo fui a ver siempre andaba con los cinturones encima. Exactamente. Es su orgullo, ¿no? Y ahí vemos el encuentro cuando Cristina se reunió con el campeón de los medianos de la CMB en su despacho de la Casa Rosada. El boxeador le mostró a Cristina el cetro del título retenido el sábado en la pelea en el estadio de Vélez. Maravilla, como pueden observar, tenía la mano izquierda vendada, o sea que sufrió una fractura en los primeros rounds, pero pudo sobreponerse. Y pese a que era en el octavo round, le ganó a Murray por puntos en un fallo unánime de los jurados. Lo interesante de este cinturón, Gus, es que en uno de los costados, mientras observamos a la presidenta poniéndose el cinturón, tiene la imagen de Cristina. ¡Epa! Era algo que no sabíamos. De un lado está Cristina, del otro Sergio Maravilla Martínez. Como una especie de pin, ¿no es cierto? Sí. Así que vos fíjate, yo creo que la presidenta debía estar al tanto, pero me imagino que verlo en ese momento la debe haber emocionado también, porque por lo menos nosotros no lo sabíamos. Esa es la realidad.